¿Qué pasa con el coronavirus? Que siempre ha existido. Anteriormente era uno de los virus débiles que digamos que era estacional. Solamente afectaba al ser humano en invierno y en primavera y producía cuadros de catarrales, solamente muy leves. No llegaba a producir neumonía viral. Pero este virus es diferente porque mutó. Entonces al mutar nuestro organismo no lo reconoce. Nuestro sistema inmunológico no lo ataca. Y el virus básicamente ingresa al organismo y hace destrozos. Generalmente entra por las vías respiratorias. Entonces al entrar por las vías respiratorias lo que hace es llegar a los pulmones. Entonces llega a los pulmones y afecta, inflama los alveolos y el espacio intersticial. Los alveolos son los saquitos donde llega el aire y donde el oxígeno pasa a los capilares. Y el espacio intersticial es el espacio que hay entre el alveolo y el capilar, que es un espacio muy pequeño, de aproximadamente 0.8 micras. Entonces cuando llega e inflama los alveolos y el espacio intersticial lo que hace es impedir el intercambio gaseoso. No entra el oxígeno y se dan el bióxido de carbono. Entonces el paciente entra en insuficiencia respiratoria y básicamente muere por eso. Muere por una neumonía viral. Ahora las neumonías virales son las neumonías generalizadas porque afectan el 100% de los pulmones a diferencia de las neumonías bacterianas que a veces nada más afectan la parte del pulmón. Entonces al afectar los dos pulmones prácticamente en su totalidad ocasionan insuficiencia respiratoria y muerte. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? O sea, ¿qué es lo que yo he hecho? ¿Y por qué hasta este momento llevo más de 70 pacientes atendidos y ninguno se me ha complicado y ninguno se ha muerto? Lo primero que hago es, al virus no lo mata nada. O sea, no hay ningún medicamento que mate al virus. Al virus lo mata el sistema inmunológico de cada persona. No dura poquitos días, dos días, tres días y el sistema inmunológico lo mata. Pero si el proceso inflamatorio pulmonar es tan severo, entonces dejó el daño y el paciente muere por insuficiencia respiratoria. Y lo que yo hago es aplicar un antiinflamatorio muy fuerte. Los antiinflamatorios más fuertes son los esteroides y de los esteroides la dexometasona es el esteroide más potente. Un miligramo de pregniuzona equivale a 20 miligramos de cortisona. Y además no retiene líquido. Por eso es tan efectivo en este tipo de problemas, en este tipo de problemas inflamatorios. Entonces, si un paciente me llega con coronavirus, yo le hago el diagnóstico con una radiografía, una tomografía. Y veo si tiene una neumonía viral. Si tiene neumonía viral, en este momento es coronavirus y comienzo a atenderlo. Lo primero que hago es ponerle una inyección de dexometasona de 8 miligramos. Y después lo, digamos, durante 3 días. Después de los 3 días lo sigo tratando con pregniuzona, que es otro esteroide. Digamos, no es tan potente, pero ya es como fase de sostén. La 50 miligramos diarios de pregniuzona. Otro medicamento que utilizo es el furosemide, que es un diurético. El diurético, ¿para qué me va a servir? Me va a servir para descongestionar el pulmón. Porque al hacer que el paciente orine más de lo normal, entonces se descongestiona el organismo y se descongestiona los pulmones. El furosemide yo lo receto a 40 miligramos diarios, una tableta diario por la mañana, para que el paciente orine en el día y no orine en la noche. Y otro medicamento que utilizo también es un antimicrobiano, un antibiótico. ¿Por qué el antibiótico? Porque una neumonía viral seguramente va a desencadenar una neumonía bacteriana. Entonces yo utilizo la ceftriaxona, un gramo intramuscular cada 24 horas. Y también le receto aspirina, 500 miligramos diarios, para evitar en un momento dado que se hagan coágulos en el organismo y vayan a ocasionar tromboemolias pulmonares. Con este tratamiento prácticamente todos mis pacientes han salido adelante. A los que tienen un poquito de insuficiencia respiratoria, les receto un broncodilatador, que puede ser salbutamol o puede ser espiriva. Para que este broncodilatador lo que haga es dilatar los bronquios, para que el aire pase más rápidamente a los pulmones y pueda oxigenar mejor al paciente. Digamos, con este tratamiento me ha tocado ver más de 70 pacientes salir adelante, de diferentes partes de la República, inclusive del extranjero. Llevo tres pacientes de Estados Unidos y uno de Colombia. Ese es para los pacientes ambulatorios, para evitar que el paciente llegue al hospital. Pero si me llega un paciente al hospital con insuficiencia respiratoria, lo que hago es que lo ponga en posición de semifowler o en posición de fowler, que es una posición de semisentado. Es la mejor posición que puede tener un paciente que tiene los pulmones descongestionados para que el retorno venoso no anegue los pulmones. Después le pongo oxígeno suplementario de 3 a 5 litros por minuto y le aplico un medicamento, un broncodilatador por la vena, que es la aminofilina. 250 miligramos diluidos en 100 centímetros cúbicos de solución fisiológica al 5% para pasar una hora y después seguir cada 12 horas con la misma dosis. Esos medicamentos y después en la dexometasona la sustituimos por metilpreinsolona, que son 250 miligramos IV cada 12 horas. Y también ponemos heparina subcutánea para evitar una tromomole pulmonar. Con mil unidades cada 12 horas subcutáneas es suficiente. Y si el paciente está internado, entonces les voy a poner también nebulizaciones con un broncodilatador. Puede ser el salbutamol o el convivente. Un centímetro cúbico de broncodilatador diluido en 4 centímetros cúbicos de solución fisiológica o de agua bidestilada y se nebuliza cada 8 o cada 6 horas. Y con eso puedo sacar adelante al paciente sin necesidad de que lleguen a una insuficiencia tan severa que pueda necesitar que lo intuben y que le pongan un respirador artificial. Este tratamiento evita que sea intubado. Claro, este tratamiento evita. El objetivo es que el paciente no se intube. Que no se intube y que no se le ponga un respirador artificial. Porque eso generalmente los va a matar. Pero también quiero decir que con el tratamiento que inicialmente yo les aplico a los pacientes ambulatorios con dexometasona, ceftriaxona, furosemide y aspirina, 500 miligramos diarios, un broncodilatador inhalado en aerosol, evitamos que los pacientes lleguen a los hospitales y por lo menos ahorita prácticamente todos mis pacientes se han curado. Ninguno se me ha muerto, ninguno ha habido necesidad de mandarlo a un hospital para que ahí lo atiendan. Mis pacientes han evolucionado de forma satisfactoria. Y el objetivo de que usted comparte este protocolo es para salvar vidas. Sí, a mí no me interesa. Sin ánimo de lucro. De lucro, pues quien me está pagando, nadie me está pagando, nadie me va a pagar. De hecho, las personas que ha tratado a distancia hay veces que ni siquiera... No, de las personas que he tratado a distancia, que han sido aproximadamente 30, pues nada más dos gentes me han depositado en una cuenta. Pero eso no me importa porque la verdad no me interesa hacer dinero. Lo que me interesa básicamente es que los médicos sepan, de alguna manera los médicos generales y hasta médicos especialistas que sepan por qué se mueren los pacientes y cómo evitar que se mueran. Y básicamente los pacientes se mueren de una neumonía viral y hay que evitar, no la neumonía viral porque el virus, repito, no lo vamos a matar, nadie lo mata, sino hay que evitar las consecuencias. ¿Y el hecho de que lo intuben, por qué se complica? Se complica porque le estamos poniendo un tubo directamente a los bronquios y ese tubo le está mandando aire seco, aire frío y aire contaminado. Y después de una neumonía viral van a ser una neumonía bacteriana por gérmenes tan severos como la pseudomonas aeroginosa, como la clepsiela, como el estafilococo aureus, que esos los van a matar más fácilmente que el coronavirus. Y además porque los pacientes a los que intubamos, como el respirador está, digamos, ventilando por ellos, se les atrofian los músculos respiratorios. Después de dos o tres días de tener un respirador puesto, no se lo podemos quitar inmediatamente porque el paciente ya no puede respirar por sí mismo porque sus músculos respiratorios están atrofiados. Con una persona que está acostado durante una semana, pues no se puede parar porque las piernas no le responden. Así que si un paciente lo intubo durante varios días, no le puede quitar el respirador inmediatamente porque el paciente colapsa y se muere. Entonces hay que llevar un proceso de destete que dura otros dos o tres días y en ese lapso, pues el paciente se puede complicar de muchas cosas y por eso en México hay tanto muerto. O sea, en México no tenemos tanto el número de infectados, sino el número de muertos. Estamos hablando del 12% de pacientes infectados que se mueren. Cuando en otros países, por ejemplo, como Chile, Costa Rica, el porcentaje de muertos respecto a los infectados llega a ser del 1 o del 2%. Entonces, en México están muriendo por eso, porque intuban mucho paciente. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.